Más de 33 personas fueron asesinadas en el lapso de tres meses en diferentes aldeas de Dungu. La persona de mayor edad entre esa gente era mi abuela. Ella ya no caminaba porque tenía 80 años. La República Democrática del Congo es un país de África Central que limita con Uganda, entre otros. El conflicto en el norte de Uganda comenzó después de que llegó al poder Museveni, presidente de ese país. Tras el golpe de estado, se sublevó el Ejército de Resistencia del Señor, una guerrilla liderada por Joseph Kony desde 1986 y conformada fundamentalmente por Acholis, un grupo étnico de Uganda. Para muchos, el LRA es una secta religiosa con elementos pseudo cristianos, animistas e islámicos, que no persigue unos objetivos políticos claros, sino que ha convertido a la guerra en una forma de vida. En los últimos años, el líder del LRA, junto con su ejército, se refugió en la República Democrática del Congo, huyendo de la persecución del ejército ugandés. El LRA continúa con las mismas prácticas de secuestros, asesinatos y destrucción. Muchas personas tienen historias para contar. Uno de ellos, el padre de Sire. Él nos cuenta su historia. Puntarles sobre la masacre de la que fueron víctimas mis padres, mis familiares, llevada a cabo por los rebeldes del LRA, dentro del Congo, cerca de la aldea de Dungu, en el distrito de Otoele. Una noche, los rebeldes atacaron a ese lugar y todos los que pudieron huir, huyeron. Pero alguien que vio todo esto, me contó que hubo una mujer que no podía caminar, a la que primero le golpearon la cabeza, luego la botaron dentro de la casa, y después quemaron la casa en donde se encontraba. Y así ella murió. Ella era mi abuela. La táctica del LRA se basa en atacar aldeas, sembrando el terror, saqueando y secuestrando a niños y niñas para engrosar sus filas. Se estima que cerca del 90% de los miembros del LRA son niños y jóvenes que han sido secuestrados. En un lugar llamado Sorón, que está solo a 110 kilómetros de Dungu, vivía mi primo, Lomay, él era catequista. Este grupo rebelde llegó a este poblado y atacaron. Entonces, un domingo llamaron a la gente, tocando la campana de la iglesia, y la gente fue, porque creía que iba a haber la celebración de la misa. Y cuando llegaron, todos fueron capturados, también mi primo Lomay. Como él era anciano, se lo llevaron al bosque enseguida, porque pensaban que era el líder de la gente, y lo asesinaron tan pronto como ingresaron en el bosque. También en el mismo grupo estaba su hermano, él se llamaba Alsancia, tenía 11 años. También él, viendo que estaban asesinando a su hermano, empezó a defenderlo, y también lo asesinaron. Un tiempo atrás, mi primo Lomay me pidió que cuidara de su hermano menor, y ahora pienso que si yo hubiera dicho sí, quizás no habría caído en las manos del LRA. Entonces, por esto, no he logrado liberarme de este peso, de que si hubiese dicho sí, para acogerlo, quizás no habría muerto. Cuando llegaron a Dungu, para tomar Dungu, había tres hermanas. La más grande tenía 18 años. Ella ya estaba comprometida en matrimonio para dentro de dos semanas, solo que el día en que vinieron a atacar, se fue a otro barrio de Dungu. Y precisamente esa noche, la tomaron junto con sus otras dos hermanas, y se las llevaron con la guerrilla. Y estuvieron durante dos años, y después lograron escapar al menos dos de las tres que fueron secuestradas. Yo estaba en Bondeau, Bondeau está a unos 1.100 kilómetros de Dungu. Primero sentíamos esa ira, y nos preguntábamos, ¿por qué suceden esas cosas? ¿Por qué solamente a la gente que no sabe nada, ni siquiera son gente que trabaja con el gobierno, no saben nada de la política? Pero esa mañana, llegaron y se llevaron a esas tres hermanas. Estaban solas, ya que mi tía se había ido al campo, y la que debía casarse dentro de dos semanas, se fue para quedarse con las pequeñas, porque se encontraban solas. Pero esa noche, los del LRA llegaron y se las llevaron a todas a la celda. Tengo mis sobrinas, que lograron escapar de las manos del LRA, y la mayor tenía dos niños, uno en brazos y otro tenía en su vientre, y las otras tenían uno cada una. Era una situación muy complicada, porque ellas no querían a esos niños, pero huyeron con ellos, poniéndoles un tapón en la boca para que no las encontraran. Hicieron cuatro días de camino en el bosque. Esto fue muy duro para ellas, así que decidieron abandonar a los niños en el bosque y llegaron a la aldea de Bondeau. Pero los organismos locales son los que están tras las pistas de estos niños, que quedan abandonados en la selva. Los encuentran y se preocupan de darles un cuidado. En realidad, fue tragedia tras tragedia, ya que mis sobrinas llegaron enfermas, alterados los nervios y hasta dementes. Por eso sus familias no las aceptaban de regreso. Incluso aprendieron obligadamente el idioma de ellos, que es el acholi, y lo hacían entre ellas. Son cosas que lamentablemente sucedieron. Después de un tiempo, todas murieron de muerte natural, porque no comían y perdieron la razón. Tantas cosas que nosotros sabemos, fueron ellas las que nos contaron, porque así lo vieron, lo vivieron en carne propia. A mi primo pequeño lo raptaron a los seis años. Cuando su papá quiso darlo a mi familia, era muy pequeño, a él lo capturaron. Y sucedió que había trabajado mucho todo el día para construir la casa de su mamá, que era ya anciana. Con otro hermano, que se llama Dido, y los dos, como habían trabajado todo el día, se fueron a dormir porque estaban muy cansados. Y a eso de las nueve de la noche, los del LRA llegaron a la aldea y todos empezaron a huir. Ellos tomaron a su mamá y aunque no podían caminar velozmente, trataron de despertar a mi primo y no pudieron. Ella escapó con otras personas más y fueron al bosque, pero en medio de la oscuridad los encontraron y los asesinaron. Mi primo despertó por los gritos y desde lejos logró ver la matanza. Cuenta que les cortaban la cabeza. Fue tan cruel que él se quedó sin poder hablar, al igual que su hermano Dido. Después de ese incidente, ya no comían. Otra situación difícil fue que en la aldea San Barantí, donde vivían mis primos Ueo y Añango, los del LRA vinieron a llevárselos. Los llevaron al bosque y a él lo asesinaron porque cuando era niño sufrió de poliomielitis y tenía problemas de una pierna y no caminaba bien. Y para ellos, era un estorbo porque no podía cargar nada de lo que le obligaban. Pero lo más cruel fue que obligaban a su hermana, Añango, a asesinarlo. Como ella no podía hacerlo, así que la mataron primero a ella y luego a él. Y todo porque no pudo asesinar a su hermano. De modo que los asesinaron a los dos. Mi tío, hermano de mi mamá, vivía en Sorón y también lo capturaron. Era anciano. Y lo capturaron para que sirva de transporte de todo lo que habían robado. Eran cosas muy pesadas y caminaban todo el día. Entonces dijo que estaba cansado. Y cuando dijo eso, le dijeron que lo harían descansar para siempre. Y lo mataron. En otra localidad, un día la gente estaba en el mercado comprando. Y de pronto, los rebeldes empezaron a masacrar a la gente. Todos los que estaban de pie fueron atacados. Los que pudieron salvarse fueron únicamente aquellas personas que se arrojaron al piso. Entonces, mi primo Mikael, que era jefe, al escuchar lo que estaba sucediendo en el mercado, fue pensando que podía hablar con esa gente para saber por qué estaban haciendo algo, pero lo mataron con hachas. Ni siquiera pudo llegar al mercado. Cerca a este mercado estaba la escuela y secuestraron a todos los niños. Y también fueron en busca del otro jefe de la aldea, pero no lo encontraron. Así que fueron a su casa y se llevaron a sus seis hijos y los mataron. Prácticamente, casi cada familia en Dungu tiene por lo menos un familiar que ha perdido en esta guerra, que los ugandeses trajeron aquí al Congo. Una vez secuestrados, los niños son usados como mulas cargando suministros del LRA, hasta que están demasiado débiles para caminar o imposibilitados para hacer los trabajos obligados por los comandantes del LRA. En ese momento son asesinados o simplemente se los deja para que mueran. Los niños secuestrados también sirven de blancos y señas. El padre de sirenos cuenta las atrocidades que se realizan con las niñas secuestradas, a quienes Connie o sus comandantes superiores se encuentran atractivas, se convierten en sus esposas. En caso de que se nieguen, son violadas y posteriormente asesinadas. Según el relato, a los niños cautivos que causan problemas, les cortan la nariz, orejas o labios, y luego se los obliga a comer su propia carne. Cada mañana les ponen una inyección de droga a los niños presos del LRA y prácticamente se convierten en un cerdo, porque por el efecto de la droga ya no ven a la persona. La concepción cambia, el miedo les invade, porque los niños no tienen su mente desarrollada y se convierten en bestias y obedecen a la gente del LRA. Al principio estuve realmente perdiendo la cabeza, porque ya no lograba rezar bien. Y al cabo de varios meses después de estos sufrimientos, de estas muertes, empecé realmente a ver a Jesús. Esas heridas, esa gente que era asesinada eran realmente Jesús en ellos. Y por eso es que he podido al menos vivir cristianamente esta situación. La primera vez que enfrenté esta situación me sentía destruido. Estaba destrozado. No sabía cómo pensar, cómo orar. No podía leer la palabra de Dios que me dijera algo. No entendía la situación. Luego, posteriormente, he aprendido a vivir esas cosas. Aunque cuando estoy hablando, estoy temblando. Hago un esfuerzo para ser un poco más normal, pero son cosas que me provocaron una herida y que no es fácil de sanar. Cuando me encuentro solo, siempre esa gente viene a mi memoria. Siempre yo hago un gran esfuerzo por estar tranquilo. Pero los recuerdos vienen y vienen. Eso sí, les perdonan, pero no es muy difícil. Eso sí, yo les perdono, pero es muy difícil. Y seguramente, para las personas que vieron todas estas matanzas, es difícil hablar con ellos. Es muy difícil. ¿Qué les puedo decir? Cuando han masacrado a las personas que ellos amaban, que tuvieron que matar a su padre, a su madre o a sus hermanos. A la persona que le amaba, a su padre, a su mamá. Es preciso una devoción muy fuerte para poder, no únicamente perdonar, sino amar a esa gente. Porque sabiendo lo que hace o lo que estaba haciendo en ese momento, seguramente no tenía todas las capacidades o estaba bajo los efectos de la droga. o una persona que vino a confesarse. Era un hombre, papá de una aldea. Él actuaba como militar, pero no era militar, era un rebelde. Durante la independencia, seguramente, entre aquellos que asesinaron a nuestros primeros combonianos que llegaron, por eso hasta ahora no ha logrado conseguir la paz. Pero Jesús ya lo ha perdonado. Siempre, cada año, viene a mí y dice lo mismo. ¿Por qué he asesinado a tanta gente? ¿Por qué he procedido de esa manera? Señor, yo te pido perdón. Cada año lo hace así, porque no cree que el Señor ya lo perdonó. Pero continúa y yo sigo diciéndole que el Señor ya lo perdonó. Y Señor, perdona, haya perdonado. La guerra es feísima, no es la solución. Porque la guerra te hace hacer cosas que uno no podría ni imaginar. Para aquellos que empiezan la guerra, literalmente, están en las oficinas. no conocen las consecuencias, porque la gente que sufre son aquellos a los que están masacrando. Es lo más feo que puede haber en el corazón del hombre. Solo creo que la solución a todos los problemas es el amor. Ese amor verdadero que viene del corazón del Señor. y si alguien se siente amado, debe saber que jamás llegará a corresponder ese mismo amor que el Señor tiene por él. Porque tiene sus debilidades y no alcanza la santidad de Dios. Porque tiene debilidades y no alcanza la santidad de Dios. Pero a pesar de nuestra situación, el Señor nos ama y nos llama a servirle tal y como somos. y si nosotros sabemos eso, haremos lo mismo hacia los demás. A Dios, yo siempre le digo que me dé sabiduría para entender estas cosas o por qué están sucediendo y tener una visión diferente de esta realidad. Si hay amor, yo creo que todo tendrá solución y podremos entender lo que estamos haciendo mal, tanto nosotros como los que cometen actos tan atroces. Creo que la solución está basada en el amor, en el amor de Dios. El amor de Dios. ¡Gracias!